Un ritual que repetimos sin hacer ningún reproche En un mundo que inventamos cuando comienza la noche Una sala que está oscura Un escenario de cielo que habitará mil figuras Que te harán soñar despierto Y atrás en los camarines comienzan a cobrar vida Entre afeites y carmines los héroes de la partida Y al espejo le piden su opinión Hasta el momento de alzar el pelo Ciertas veces son muy pocos los que vienen al encuentro Pero sentimos muy dentro el amor hacia nosotros Al venir a la función vestirán su mejor gala En busca de esa emoción que el teatro nos regala Y olvidando miserias y tristeza Al alzarse el telón la vida empieza Un saludo de todo pintado Un rostro muy maquillado Esto es un par de medias corridas Dos coristas distraídas Esto es teatro Bueno yo quiero decir que pues que hoy es la inauguración de la puerta Que ojalá que venga mucha gente Estamos quedando para que demos nuestra primera función Hola buenas noches Estamos muy contentos por abrir nuestro espacio Ojalá la gente pueda acompañarnos siempre Acá en la puerta abierta Estoy muy feliz porque es mi primera participación En algo que me ha gustado toda la vida Que es el teatro Siempre me ha tocado ser espectador Ahora me toca estar en el escenario Es un reto importante pero me agrada Me siento con la adrenalina hasta arriba Pero creo que va a salir bien las cosas Es algo que ya veníamos esperando Pues bueno estábamos muy contentos Fueron como 6 o 7 meses sin hacer nada Así que es como muy difícil Los nervios están acá de pum 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 Al por mayor Y también ser parte de la inauguración en escena Es un gran honor Gracias a mi directora Mariana Y pues bueno me siento muy feliz Pues ante nada entender que ha sido un esfuerzo Un esfuerzo de todos los que integramos la puerta Un poco los sueños se confluyen en este lugar Los sueños de hacer teatro Y los sueños de entregar un poco de nuestra alma A todos los que vengan a ver el espacio Así que no se pierdan eso No se pierdan este lugar El teatro es un lugar mágico Es un lugar para volver a sentir cosas que hemos olvidado Y este es un espacio que se creó Y se pensó para eso Finalmente estamos muy contentos Porque después del festival No teníamos como nada claro Era como un día muy oscuro No gris pero muy oscuro Que parecía que no íbamos a aclarar Y de pronto ya tenemos el teatro hecho Y ya estamos por fin dando funciones Entonces está bien padre También volver un poco como al inicio Con todas las obras que quizá ya vimos alguna vez Con otra gente Pero que ahorita hay como sangre nueva Que tiene ganas de hacer las cosas Que finalmente nos viene como a renovar Y a motivar Y está bien padre Y bueno Que puedo decir Este Más que nada agradecer al espacio Agradecer a Jorge Agradecer a Mariana Agradecer a Maru A Saúl A Roxana que ya no está aquí A Carla A Abraham A Sven No te me pases Por siempre Abrir el espacio Yo vine y entre Me metí Y todos me acogieron Y me apoyaron Y pues es muy bonito Que siga avanzando esto Que siga creciendo este proyecto Y que se siga sumando gente Como Andrés Como Susi Y como Esperamos que las personas Que está formando Andrés Vayan uniendo poco a poco Y vayan aprovechando este espacio Y lo vayan haciendo suyo Y todos Lo hagan crecer Que este no sea El espacio para siempre Sino que este solo sea un paso Para seguir adelante Y pues Mierda